Agradecerles a todos por haber venido. Son encuentros entrecortados, o sea, entrecortados para uno, tanto también para Emiliano, por estos años de trabajo y por la confianza que ha brindado en mí para postularnos y para que nos agarremos mando de la comuna. Ahora, vamos a poner lo mejor de nosotros para trabajar día a día para que la comunidad sanagustienense crezca, quizás a pasos despacios, pero firmes, concretos. Creo que todos me conocen, saben quién soy, de dónde vengo y yo sé dónde voy. Tengo las cosas muy claras, soy una persona transparente, decidida y muy comprometida con cada uno de los habitantes. Lo hemos demostrado en el trayecto que venimos trabajando en el pueblo. Así que, bueno, nada más agradecerle a Emiliano, a mi familia, a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.